Bárbara Botello Santibáñez denunció que la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, se gastó más de 3 millones de pesos en encuestas durante este 2023 e intentó ocultar la información al respecto. Esto lo reveló este miércoles 15 de noviembre en una rueda de prensa ofrecida desde la ciudad de León, en la que Bárbara Botello exhibió cómo el gobierno de León, a través de la unidad de transparencia, negó la información acerca de los contratos establecidos entre el gobierno de Alejandra Gutiérrez y la empresa Sistema de Telecomunicaciones y Llamadas S.A.D.C.B., alegando que no se había encontrado nada al respecto. Sin embargo, en la misma rueda de prensa, Bárbara Botello exhibió dos contratos celebrados entre esta empresa y el municipio de León, cuyo monto sumado excede los 3 millones de pesos y con los cuales el gobierno de Ale Gutiérrez contrató la realización de 24 encuestas telefónicas, cuyo tema quedó en incógnita. Durante la rueda de prensa, también se dio a conocer que el titular de la unidad de transparencia, que negó la información sobre estos contratos, se llama Mario Vázquez Cantú, un amigo cercano de Alejandra Gutiérrez, que trabajó con ella durante su paso por el Congreso del Estado y el cual recibe un sueldo mensual de poco menos de 70 mil pesos. Por último, Bárbara Botello Santibáñez advirtió que, en breve, estará presentando la denuncia correspondiente por estos hechos frente a la Contraloría Municipal y frente a la Fiscalía Anticorrupción. Se parece que con todo esto se cierra el círculo cercano que le cubre las espaldas a Alejandra Gutiérrez. Tiene una Contralora a modo, un director de auditorías en conflicto de intereses, porque su familia recibe contratos millonarios del gobierno y ahora descubrimos que tiene un amigo muy cercano, ocultando la información pública, que puede ser muy, muy comprometedora. Desde aquí, exigimos al gobierno de Alejandra Gutiérrez que transparente la información de todas y cada una de estas encuestas para llegar al fondo de este asunto. ¿Cuáles fueron los guiones de las encuestas? ¿Cuáles fueron los audios de cada encuesta? ¿Cuáles fueron los resultados de cada encuesta? Que muestra, además, todas las bases de datos. Todos estos son los entregables que se indican en los propios contratos que obran en poder del gobierno municipal y que se están ocultando. Ya presentamos una queja respecto a la respuesta de la solicitud de información, por lo que están obligados a entregarnos la información en próximos días. Eso esperamos. Le estaremos informando oportunamente a toda la ciudadanía y a todas y todos ustedes la respuesta que nos dé el gobierno de Alejandra Gutiérrez. Sin embargo, les comentamos que vamos a presentar la denuncia correspondiente en la Contraloría Municipal y, por supuesto, también en la Fiscalía Anticorrupción, que ya sabemos cómo actúa respecto al director de acceso a la información, porque al ser funcionario público tiene que dar la información que se le está pidiendo y no puede ocultar. Esto es un delito grave y, bueno, pues haremos lo correspondiente. No solamente denunciarlo, hacerlo mediático, sino también acudir ante las autoridades competentes.